Mi México es uno de los países con la mayor concentración de lugares únicos y hermosos. Hoy los invito a que viajemos al sureste del país y hagamos una parada en el hermoso estado de Chiapas, que entre tantos lugares fascinantes que tiene, hay un lugar mágico y cautivador del que te quiero platicar, y es conocido como las Cascadas de Agua Azul. Así que sin más, ¡comencemos! Las Cascadas de Agua Azul, situadas a unos 64 kilómetros al noreste de la ciudad de Palenque, se han convertido en uno de los destinos turísticos más populares de la región, debido entre otras cosas al color azul turquesa de sus aguas, que brindan un espectáculo impresionante, convirtiéndose en un verdadero regalo para los sentidos. Tan es así, que de ahí toman su nombre. Es tan especial ese color azul de sus aguas, que es normal que nos preguntemos, ¿Cómo es posible que el agua tenga ese tono tan especial? Y la respuesta se encuentra en los secretos ocultos bajo el lecho del río Shumuljá. A medida que el río se abre camino por el paisaje, su paso a través de minerales, especialmente carbonato de calcio, le confiere ese distintivo color azul. Es como si la naturaleza misma hubiera decidido pintar las cascadas con su pincel mágico. A lo largo de aproximadamente 6 kilómetros, el río Shumuljá crea un sinfín de cascadas y rápidos, formando un paisaje impresionante. El agua cae en cascada tras cascada, rodeada de una exuberante vegetación selvática, que parece abrazarla con mucho cariño. Es un escenario que te deja sin aliento. También pueden visitar los puestos locales de artesanías para llevar recuerdos únicos, sumergirse en una aventura de senderismo por los caminos a través de la exuberante selva, revelando vistas panorámicas de las cascadas, y permitiendo a los visitantes adentrarse aún más en la magia del lugar, y por supuesto, probar la comida típica del lugar en sus varios restaurantes o locales. Pero la aventura no se limita solo a tierra firme. Para aquellos que buscan una perspectiva diferente, es posible realizar emocionantes recorridos en balsa por el río. Desde el agua, puedes contemplar las cascadas desde un ángulo único, apreciando aún más su grandeza y majestuosidad. Las pozas de agua cristalina son otro tesoro escondido en este paraíso natural. Allí, los visitantes pueden sumergirse y nadar refrescándose bajo el cálido sol, mientras se dejan llevar por la magia que los rodea. Es una invitación a conectarse con la naturaleza y a disfrutar de la serenidad que solo un lugar como este te puede brindar. Sin embargo, hay algo muy importante que se debe destacar. Las cascadas de agua azul se encuentran en una reserva natural protegida, por lo que la conservación de la flora y la fauna es una prioridad. Se toman medidas para preservar la belleza del lugar, asegurando que las generaciones futuras también puedan maravillarse con su esplendor. A lo largo del año, visitantes de todas partes acuden a este paraíso, pero es durante los meses de marzo a septiembre cuando el lugar cobra vida en su máximo esplendor, ya que durante estos meses las lluvias son más frecuentes y el caudal del río aumenta, realzando aún más la belleza de las cascadas. Es como si la naturaleza misma quisiera mostrar su mejor versión. La historia geológica de las cascadas se remonta a millones de años atrás. Fue el río Xumbuljá quien con su fuerza y persistencia talló el hecho de piedra caliza creando un espectáculo de cascadas escalonadas y piscinas naturales. La flora y la fauna de las cascadas de agua azul son un tesoro en sí mismas. La selva tropical se despliega ante nuestros ojos, revelando una increíble diversidad de árboles, plantas y flores tropicales, que son habitadas por los monos aulladores que cuelgan de las ramas saludándonos con sus poderosos rugidos y los tucanes que muestran su esplendoroso plumaje. Cada criatura que habite en este ecosistema único es una pieza vital en el lienzo de la vida. Las cascadas de agua azul son mucho más que una atracción turística. Están ubicadas en la Reserva de la Biósfera Montes Azules, una de las áreas naturales protegidas más grandes de México. Esta reserva alberga una gran cantidad de especies endémicas y en peligro de extinción como el jaguar, la guacamaya roja, el águila arpía y el tapir, recordándonos así la importancia de preservar este ecosistema único. A medida que exploramos las cascadas, nos damos cuenta de que no solo estamos rodeados de la belleza de la naturaleza, sino también de las historias y mitos transmitidos por las comunidades indígenas locales. Las leyendas hablan de seres sobrenaturales que habitan en las cascadas y protegen el área, otorgándole una energía mística y sagrada. Algunas de estas leyendas son la leyenda del espíritu protector. Según esta leyenda, las cascadas son custodiadas por un espíritu ancestral que habita en las aguas. El espíritu protector se dice que vela por la seguridad y el bienestar de aquellos que visitan las cascadas. Se cree que su presencia se manifiesta de diferentes formas, como luces azules misteriosas que se ven danzando entre las cascadas, o figuras etéreas que parecen flotar sobre el agua. La leyenda afirma que el espíritu protector tiene el poder de guiar y proteger a los visitantes de las cascadas, evitando accidentes o peligros. Se dice que aquellos que respetan y honran el lugar, son bendecidos por el espíritu y disfrutan de una experiencia segura y maravillosa en las cascadas. Otra de las leyendas que hay sobre este lugar es precisamente la leyenda del origen de las cascadas. Según esta leyenda, las cascadas se formaron como resultado del llanto de una princesa indígena. La historia relata que había una princesa indígena de una tribu cercana a las cascadas. Ella era una joven hermosa y valiente, pero su padre, el jefe de la tribu, la obligó a casarse con un jefe de otra tribu vecina, como parte de una alianza política. La princesa estaba profundamente enamorada de otro hombre de su propia tribu y se negaba a casarse con alguien a quien no amaba. Llena de tristeza y desesperación, corrió hacia el río que se convertiría en las cascadas. Allí, dejó que sus lágrimas fluyeran libremente y lloró amargamente por su amor perdido y su destino impuesto. Las lágrimas de la princesa se transformaron en un torrente de agua que caía en cascadas escalonadas. La fuerza y la energía de sus lágrimas crearon las hermosas cascadas azules, conocidas como agua azul. Se dice que el color azul turquesa de las cascadas es un tributo al profundo dolor y la tristeza de la princesa. En fin, el ambiente en las cascadas de agua azul es un encuentro mágico entre la serenidad y la fuerza desbordante de la naturaleza. El rugir del agua se mezcla con los cantos de las aves y el zumbido de los insectos, creando una sinfonía de sonidos que transporta a aquellos que lo escuchan a un estado de calma y conexión con el entorno. Visitar las cascadas de agua azul es embarcarse en un viaje sensorial que cautiva la vista, el oído y el espíritu. Es sumergirse en una experiencia que evoca asombro y admiración por la magnificencia de la naturaleza y la perfección de su creación. En resumen, las cascadas de agua azul son una maravilla visual y sonora que despliega un espectáculo de agua azul turquesa, caídas imponentes y piscinas cristalinas en un entorno selvático que te envuelve en una paz armoniosa. Es una experiencia que deja una huella imborrable en el corazón y la memoria de aquellos que tienen la posibilidad y la suerte de contemplar su esplendor. Así que si tienes la oportunidad, no dudes en visitarlas y vivir tu propia aventura. ¡Hasta el próximo video!